Bienvenidos a la primera línea de la información, soy Claudia Mollinedo, es martes 30 de marzo, gracias como siempre, gracias por su compañía. Querida Dani, ¿cómo estás? Buen día. Clau, feliz martes. Mi compañera Nina Andrade, les doy la bienvenida, mi nombre es Daniela Obregón. Y a nombre de todo el equipo que hace de este subespacio posible, comenzamos, esto es Primera Línea. Mejores rescatistas de Colima falleció al desplomarse su parapente a más de 2.000 pies de altura. De esta manera fue rescatada una menor que se encontraba secuestrada en Chalco, Estado de México. Los que circulan en las redes sociales son indignantes, Clau. Es un video que se observa como una mujer golpea bruto. La inmigración dio a conocer que de acuerdo a sus registros, Victoria, de origen salvadoreño, contaba con autorización. Y el canciller Ebrard calificó como un acto criminal el homicidio que cometieron estos policías, estos cuatro policías en Tulum en contra. Y continúa la actividad de la selección mexicana, justo el día de hoy enfrentarán a Costa Rica en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA del mes de marzo. Por eso vámonos hasta Austria con nuestro compañero Carlos Hernández, que ya nos tiene todos los detalles sobre la conferencia de prensa de Gerardo El Tata Martino. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Y ojalá que México sí se pueda quitar este mal sabor de boca en este duelo y regrese a casa con una victoria. Recordemos que perdió ante Gales por la mínima. Y no olviden disfrutar de este partido por la señal de Azteca 7 a la 1.30 de la tarde. El día de hoy ya hay plan para la comida. Y ahora hablemos de la selección azteca, pero sub-23, que también tiene actividad del día de hoy. Hoy es la final del torneo proolímpico de la CONCACAF, donde los pupilos de Jaime Lozano llegan invictos a esta cita. Sebastián Córdoba es el goleador del conjunto mexicano de trofeo. Y obviamente aquí en primera línea vamos a estar mañana para contarles todos los detalles. Por el momento, regreso con ustedes, Claudia y Dani. Vamos a hacer un brevísimo recorrido, pero no menos importante, por la República Mexicana. Bueno, ahí comenzamos en Puebla, donde un incendio, vaya, que acecha varias hectáreas de Ocotepec. Es Devani Granados que nos tiene los detalles de esta, hay que decirlo así, tragedia forestal. Querida Devani, adelante, buen día. Gracias a Reinaldo Lara y a nuestros corresponsales. No sé si ya vieron la hora, pero es la media, querida Dani. Breve resumen, ¿no? Ponga muchísima atención porque abril está a la vuelta de la esquina, lo sabemos muy bien. Y durante este mes debemos presentar nuestra declaración anual, es fundamental. Pero aquí, ¿cuál es el objetivo? Importante también detallar. Lo primario es comprobar los ingresos percibidos y los gastos efectuados durante el año anterior. Segunda duda, ¿quiénes deberán presentarla? Eso también es fundamental tenerlo en cuenta porque los que prestan servicios profesionales por honorarios, quienes rentan bienes inmuebles, además de quienes realizan actividades empresariales, tienen que hacerlo, aunque no todas las personas físicas están obligadas a realizar este trámite y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que recuerde que si durante el año anterior usted trabajó por un salario que no superó los 400 mil pesos y su empleador se hizo cargo de los impuestos, pues no tiene de qué preocuparse porque no tiene por qué presentar una declaración anual. Aquí tiene todos los detalles. Encarlamos esta segunda sección de deportes hablando de un tema muy peculiar. Les tengo una pregunta allá en casa o en el trabajo. Si te parecieras a alguien muy famoso y ese alguien es ídolo de muchos niños, ¿le dedicarías tu tiempo libre a visitar orfanatos para hacer a todos estos pequeñitos felices? Conozcamos la historia de Islámbata. Bueno, y esta es una oda al arte en toda su expresión, querida Dani. Imagínate un concierto en... Porque ayudan a conservar las especies que están en peligro de extinción. Pero ve nada más esto. Visitantes de un volcán en Islandia desafiaron a la... Gracias.